La vida de estos labos que todavía vive ¡Fuerte aplauso a estos labos! ¡Bien! El jefe y yo me voy a tener que cantar un tema de estos labos ¿Está bien? ¿Me lo permiten? Pues vamos allá, cuando usted quiera, maestro Dice así Dime quién era el sabio, dime ¡Esto es labo! ¡Abuya! ¿Por qué me la das el sabio? Si yo como tu historia El plante que tú te das Sé que me tienes roña La roña que tú me tienes A mí no me fortifica Si el plante que tú te das Lo venden en la botita Y déjate de tanto alarde Y vive la realidad Algo es más que tú me trates No tienes felicidad Yo sé que te dicen sabio Sabio, sabio tú serás Pero con tanta sabiduría Que tú no tienes felicidad Que tú, tú, tú no tienes felicidad Del sabio no tienes nada ¿Cómo es? Del sabio no tienes nada Ven, pendeja por aquí Ven, pendeja por ahí Del sabio no tienes nada Oye, del sabio no tienes nada Del sabio no tienes nada Del sabio no tienes nada Ayer tú me invitaste Me invitaste pa' la esquina Creía que vamos a pelear Y me saliste gallina Cuaparaclínico a cuaracuar Del sabio no tienes nada Oye, del sabio no tienes nada Del sabio no tienes nada Del sabio no tienes nada Por delante eres mi amigo Y por detrás la apuñala Del sabio no tienes nada Ven, pendeja por aquí Ven, pendeja por ahí Del sabio no tienes nada Oye Sabio de papel Que quede en el acta No tienes felicidad No tienes felicidad Del sabio no tienes nada Del sabio no tienes nada Oye, vende de mi dedo cámara Del sabio no tienes nada Si tu sabes que por el frente Me habili y por detrás la apuñala Del sabio no tienes nada Ahora, ¿qué pasa? Choteando, hablando De sabio no tiene nada Hablando, sangané, oye, sangané De sabio no tiene nada Diciendo por ahí que mi salsa no está buena y yo te veo ya bailar De sabio no tiene nada Oye, me homenaje con la voz De sabio no tiene nada Con su salsa y yo te digo y su sabor De sabio no tiene nada De sabio, de sabio, tú, 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 no tiene nada De sabio no tiene nada Oye, oye, mira ahora De sabio no tiene nada Si envían esta gente gozando en cámara Oye, ¿quién eres sabio? ¿Sabio de qué? De sabio no tiene nada Oye, 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 mira ahora Un turno tiene felicidad De sabio no tiene nada Se pasa hablando en la esquina, camarada De sabio no tiene nada Oye, chato como el chotorro, un chotorro, todo lo dice De sabio no tiene nada El chotorro, todo lo cuenta El chotorro, todo lo habla De sabio no tiene nada Tu bares mucho y pluma, llena más De sabio no tiene nada Oye, jefe, nos estamos despidiendo De sabio no tiene nada Esto es un homenaje a Héctor Labo Y tenemos que cantar esta canción, ¿ok? De sabio no tiene nada De parte de Edwin Morales Esta es su orquesta morense Porque ya está en la orquesta De Héctor Labo ahí Y hay que ponerlos a trabajar ¿Verdad que sí? De sabio no tiene nada Gracias, Ponce, una bulla Duro, duro, una bulla para Héctor Labo Que se oiga, que se oiga bien duro ¿Ok? De sabio no tiene nada Ven, vete a por aquí, vete a por ahí De sabio no tiene nada Oye, dime, dime ahora De sabio no tiene nada Si lo que quiere, señora, a ti verte bailar De sabio no tiene nada Pero que ponce en panse, oye, tu verás De sabio no tiene nada Oye, dime quién eres sabio ¿Quién eres sabio? Un envidioso Sabio de papel Cuidado que te mojas Que Dios me los bendiga Una bulla, ponce Oye, fuerte el aplauso al ambulense Dáselo durísimo Edwin, te quiero con la vida Una y dos más Hasta luego Gracias.